para reforzar los protocolos sanitarios e intensificar las pruebas de realizar los jugadores, cuerpo técnico y staff del equipo de béisbol. En este aspecto, el lapso también serviría para que los béisbolistas que habían arrojado positivo, pueden recuperarse a tiempo y puedan presentar sus pruebas como negativas. Durante la semana, Juntanes de Monterrey reportó veintiún casos de coronavir y cañeros con seis y ya que Sobregón también reportó con tres enfermos. Entonces, la liga mexicana estará defendiendo de digamos de estar estará deteniendo del seis al quince de noviembre la temporada y se reanudará con las series como estaban ya previstas inicialmente en el calendario respectivo. Entonces, a raíz de esto, equipos como por ejemplo Mexicali, pues no se duermen en sus laureles porque en realidad muchos pensarán que es descanso para los jugadores de ninguna manera. O al menos Mexicali, el mexicano, según lo informa su departamento de prensa, pues dan a conocer que el equipo de Mexicali cerraron su semana de trabajo de manera intensa al celebrar un encuentro interes cuadras en el diamante del estadio Farmacia Santa Mónica de aquella capital de California. Fue en punto de las quince horas cuando azules y rojos se enfrentaron en el duelo de picheo protagonizado por el yucateco Eduardo Pera y el pitcher Javier Solano. Ambas novenas salieron a dar su máximo esfuerzo dentro del terreno de juego con la finalidad de continuar con el buen paso dentro de la temporada de la liga en los recientes encuentros. Y cabe recordar que las acciones dentro de la liga arco se encuentra en pausa por una un periodo de once a quince días, como se ha informado. Antes de este receso, los pupilos de Branswell Patrick, el manager de Águilas, ocuparon el sexto lugar del standing general, una racha de 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 positiva del última dos semanas o de últimas dos series donde lo harán cuatro victorias. Jugadores como Dani Castro, Alex Mejía, Luis Felipe Juárez, Michael Choi, Héctor Hernández, Bernie Eras, Leo Eras, Dan Narváez, Eric Aguilera, así como Fabricio Macías, entre otros, vieron acción en la tarde de ayer. Pues es importante continuar con la estrategia del plan de trabajo del equipo y que no se salgan de ritmo los jugadores y establecidos y pues digamos es mantenerse preparados para no perder el ritmo y considerando que antes de este receso estaban una racha positiva, por lo que tanto queremos continuar en rachados. Viene un rival o difícil en casa y estaremos listos para enfrentarlo y buscar la victoria en cada juego, así lo manifestó Luis Alonso García, Luis Alfonso García, gerente deportivo del club Águilas de Mexicali. Y después de un merecido descanso programado para el día de hoy, los cacharillas volverán a sus prácticas a partir de este martes diez con mira a su preparación para enfrentar a Yaquis de Obregón en el estadio Fervantes de Santa Mónica y serán seis emocionantes encuentros que podrán seguir a través del sistema Sky y BTV, así como también como está ya programado en otros medios para dar a conocer estos partidos por parte de los Águilas de Mexicali. Ahora, esto que pasó de suspender la temporada durante once días, de once a quince días, pues también da motivo a que ya empiecen pues digamos a pensarse que qué va a suceder si la situación del COVID sigue invadiendo a jugadores de distintos equipos de de la liga, porque ya empiezan a surgirse las preguntas, las dudas sobre la serie del Caribe que se va a celebrar supuestamente en Mazatlán el año entrante. Y pues viene la pregunta, ¿se cancelaría la serie de Caribe por brote con David y la liga mexicana del Pacífico? Y la situación del béisbol invernal se ve cada vez más más complicada. Ada Lavalle, un comentarista, informa que el estadio todo lo mariscal. La liga mexicana del Pacífico dio a conocer, como ya se ha manifestado la extensión de actividades en la presente temporada, en los días, el periodo de diez que ya le hemos comentado, pues el brote de Corabit también podría afectar la serie del Caribe veinte veintiuno, programada del treinta y uno de enero al seis de febrero del próximo año. Y en los últimos días, la mencionada, los mencionados equipos de la liga mexicana han presentado casos positivos con David, pues lo que prácticamente los ha obligado a posponer o cancelar de manera definitiva algunas series del calendario regular. Y algunos de estos juegos afectados o algunos de estos juegos afectados sobre repuestos con dobles jornadas entre los equipos, sin embargo, no se conoce el estatus de muchos otros, y esto podría ser que el calendario se tenga que pues recorrerse, lo que afectaría el clásico del Caribe. Y la campaña de la liga mexicana veinte veintiuno, la liga mexicana del Pacífico, inició el quince de octubre, y el calendario estuvo planeado para que en la primera vuelta diera fin el día veintidós de noviembre, mientras que la segunda mitad sería del veinticuatro de noviembre al treinta de diciembre, que sería el fin del rol regular de sesenta y ocho encuentros. Y en las últimas ruedas de prensa sobre la del Caribe en Mazatlán veinte veintiuno, tanto Omar Canizales, presidente de la liga mexicana del Pacífico, también Juan Cuello Herrera, que es digamos el máximo, la máxima autoridad de la serie del Caribe, por ser el presidente de la confederación de la del Caribe, pues la fiesta del Caribe seguiría en pie, pero eso podría complicar los planes del evento, de lo que está sucediendo a los equipos o a algunos equipos de la liga del Pacífico. Y pues la a la situación de los equipos de la liga del Pacífico, hay que sumarle la situación de la de la pandemia en México, tal cual no da tregua. En Sinaloa, el estado en el que se encuentra Mazatlán, el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja, por la por la por los contagios, por corravir, y no disminuyen esos contagios, y realizar entonces el evento de esta magnitud sería poner en riesgo a la población, y sobre todo también a los demás jugadores o equipos que vengan del área del Caribe a disfrutar la serie acá en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes 91, ya volvemos. Mi mejor fin es con mi tienda del ahorro. Robson Battle recargable de 15 pulgadas de 2,549 hasta el solo 1,289 pesos. 30% de descuento en llantas y acumuladores para auto. Mi mejor fin es con mi tienda del ahorro. Válido del 4 al 12 de noviembre. En esta contingencia sanitaria por el COVID-19 es importante reforzar tu sistema inmunológico. Consume nutrientes como ácido fólico, hierro, selenio, zinc y vitaminas A, B6, B12, C y D. Además adopta una dieta sana y equilibrada rica en frutas y verduras que permite obtener estos nutrientes a través de su consumo. Las buenas prácticas higiénicas, distanciamiento social y el uso del cubrebocas son las mejores acciones para prevenir el contagio. Gobierno de Nuevo Laredo, aquí hacemos las cosas bien. Este buen fin reinventa tu hogar ahorrando con Home Depot. Aprovecha el 2x1 en plantas, plafones, cerraduras, focos y repisas. Con envío gratis comprando en línea y hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda. Más un 10% de bonificación pagando con tarjeta City Banamex. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta noviembre 20 o agotar existencias. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la comida para mi mascota en el mercado. A granel sale más barata. A mí me gusta la variedad de alimentos que ofrecen en la tienda de mascotas y siempre salgo con algo más. Yo voy directo al veterinario y me aseguro de comprarle a mi perro el alimento que necesita. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. En HB, esta Navidad Santa está a cargo. Cebolla amarilla a solo dieciocho noventa y cinco el kilo. Vigencia el nueve de noviembre. En tienda o en línea, HB. Lo mejor todos los días. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes noventa y uno. Ya volvemos. En la información del riesgo de Grandes Ligas, hay una información en donde se dice que Bob o Rob Manfred, que es el comisionado de Grandes Ligas, ha dicho que no se sancionará al tercer avance de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, por regresar al campo de juego para celebrar el campeonato de la liga en su equipo, luego de estar positivo de coronavirus. En un comunicado, estaba a conocer el pasado viernes, Manfred, junto con uno de junto con uno de Turner y otro del presidente y director ejecutivo de los Sawyer, Stan Kasten, pues describió de los hallazgos de una investigación y también asumió una responsabilidad parcial. Todos hemos cometido errores mientras navegábamos por estos desafíos impresidentes y hemos tratado de aprender de esos errores para que no se repitan en quien escribió Manfred. Y agregó que con esto, pues en mente, cierro este asunto, porque tal o como se supo de que Torres había jugado ya contagiado del Cunavit, pues empezaron los asegúnes, ¿no? Los puntos de vista, los comentarios de que iba, cuál era el procedimiento que iba a realizar tanto el equipo de los Dodgers como el equipo, o me escucho, la directiva de ligas mayores. Y los Dodgers fueron informados casi al final del sexto juego de la serie mundial, el 27 de octubre, que la prueba previamente inconclusa de Turner había dado positivo, lo que provocó su remoción de inmediato para comenzar la octava entrada. Su esposa, Courtney, también fue removida de la sección familiar en el Club Live Hill. Turner escribió que estaba sorprendido por la noticia y que los dos, él y su esposa, vieron las últimas dos entradas desde un televisor dentro del consultorio de un médico en la parte trasera de la casa club. Y momentos después de que Dodgers sellaron su victoria por el título sobre los Reyes de Tampa Bay, Turner preguntó si podría regresar al campo con su esposa para una foto. Turner dijo que en que en ese momento asumí que quedaba pocas personas en el campo, tenía la impresión de que los oficiales del equipo no se opondrían y que regresara al campo para tomar la foto con mi esposa. Y desde luego que en ese sentido, lo que se presenten, lo que se pretendía que fuera una foto, nos capturaran a los dos, se convirtió en varios saludos y fotos de los que brevemente, por gente imprudente, se quitaba la máscara. Y agregó que en ese, en esa retrospectiva, debería haber esperado hasta que el campo estuviera despejado de otros para tomarse en esa foto con su esposa. Me disculpo, sinceramente, con todos en el campo por no precisar los riesgos de regresar al terreno de juego. Esto declaró el pelotero de los Doyers y, pues, para fortuna de él, no habrá ningún castigo por parte de las ligas mayores, de sus directivos, para, digamos, aplicarle un castigo. Y también, por otro lado, se informa, dentro de lo que tenemos aquí de información de grandes ligas, que, según lo comenta Richard Justice, tú también puedes armar tu bullpen de lujo, esto refiriéndose a los succionados, este receso de la temporada. Deseas que tu equipo favorito se parezca al de los Doyers, de los Tampa Bay, de los Raos, etcétera. Esta es una oportunidad de tomar una, un gran paso en la dirección, eh, correcta, gracias a, pues, digamos, a un mercado de agentes libres repleto de revistas de calidad y que vean las clases de brazos que estarán disponibles en el mercado de agentes libres. Se da a conocer cómo hay serpentineros que podrían integrar un super bullpen, o sea, las estadísticas del veinte veintiuno, que son las que manifiestan qué papel realizó el, el, el pitcher. Tenemos el caso de Lion Hendricks, eh, el brazo principal en material, confianza y espíritu de, de competitivas, eh, Hendricks, lo, pues, lo definen como un gran taponero durante un, un trecho de veintidós juegos por los atléticos de Oakland el año pasado, y además el diez pro hizo, pues, lo siguiente, lanzó veintitrés innings, dos carreras limpias, un, una base por bolas, con treinta y cuatro ponches, y otra actividad que, pues, le dan a conocer que es un gran lanzador de relevo, o cerrador. Los también, está también Trevor Rosenthal, eh, lo catalogamos como un zurdo especialista, aunque en realidad es mucho más que eso. Rosenthal se repuso, pues, drásticamente o dramáticamente de una temporada veinte diecinueve para que, que el olvido, para, para el olvido, para decir como, eh, uno de los mejores revistas en este veinte veinte a la edad de treinta años, y luce capaz de lanzar, eh, a un alto nivel por los próximos años. Está también Prada Hand, Prada Hand, eh, puede ser utilizado a cualquier altura del juego. Los zurdos apenas batearon ciento veinticinco de porcentaje en su contra, y en los últimos cinco campañas del zurdo, ha promediado seis sesenta y un, eh, presentaciones con uno punto cero sesenta y seis de carrera limpias admitidas y ponches para cada nueve entradas. Eh, está también Darren Odey, el particular estilo submarino de Odey, es contra, es contra, es contra, está perfecto ante los tres lanzadores de poder previos y el diestro también puede lanzar a cualquier altura de un juego ilusión dominante, eh, y se, en contra de los batadores zurdos y derechos por igual en la temporada de este año. Y también está Blake, eh, trainer, eh, que también estuvo una efectividad de uno punto cero cuatro en sus primeras diecisiete presentaciones por los doyers antes de sufrir un par de tropiezos en septiembre pasado y en la post-temporada. Sin embargo, se trató de, de un brazo de calidad que, al igual que los otros, cuenta con un material electrizante que lo convierte en un, eh, digamos, en un valioso, eh, en un valioso serpentinero. Está también Jeremy Jeffries, eh, vivió un resurgimiento con los cachorros Chicago tras una difícil campaña en el dos mil diecinueve con los cerveceros Milwaukee. Su éxito se vio al menos en parte a una recta de dedos separados que hizo de su recta de noventa y tres millas por hora, un picheo aún más efectivo. Y también tenemos al mexicano Joaquín Soria. Joaquín Soria, que a la edad de treinta y seis años, Soria lanzó también, como siempre, esta pasada campaña, encajado de manera natural en un bullpen con Oakland, que es uno de los mejores de toda la gran carpa. Más allá de su material, el cual es bastante bueno, su reputación como gran, eh, compañero y, pues, de mentor, convierte al mexicano en una pieza muy atractiva para los próximos, para la próxima temporada. Y por último, tenemos a Alex, eh, Colom, o Colomé. Eh, la octava temporada de Colomé en grandes ligas fue la mejor ya que se benefició de una recta cortada de ochenta y nueve villas por hora para lucir por los medias blanco Chicago. El dominicano completó doce de trece oportunidades de salvamento y limitó a los matadores contrarios en un promedio en contra de su picheo, es solamente cien puntos ciento sesenta y tres. Así es que estos pitchers son muy importantes para los equipos que estarán formando sus, eh, sus, eh, rosters para la campaña entrante, porque son ocho relevistas de lujo en la agencia libre que se dan a conocer. Vamos a otra pausa y regresamos para terminar. Estás siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes noventa y uno. Ya volvemos. Adquiere tu nueva tarjeta de crédito HIV Afirme Visa. Una tarjeta que te da cuatro por ciento cashback en todas tus compras en HIV, en tienda o en línea. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación. Cat promedio noventa y seis punto cinco por ciento sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo setenta y dos punto diez por ciento. Sin costo de anualidad. Vigencia de la oferta veintiocho febrero dos mil veintiuno. Información, comisiones y requisitos en afirme punto com. Banca Firme SA. Este buen fin reinventa tu hogar con Home Depot. Llévate el tinaco rotoplast de mil quinientos litros con accesorios a mil novecientos noventa y nueve pesos y meses de intereses en toda la tienda. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta noviembre veinte o a otra existencias. Estéreo noventa y uno, ciento siete punto tres FM y radio fórmula Nuevo Laredo noventa y seis punto uno FM celebran el buen fin con espectaculares descuentos durante el mes de noviembre. Llámanos de inmediato, asegura tu lugar y anúnciate con nosotros, aprovechando hasta un cuarenta por ciento de descuento en todas nuestras tarifas. Toma ventaja de esta gran oportunidad y anúnciate en Estéreo noventa y uno, ciento siete punto tres FM y en Radio Fórmula Nuevo Laredo noventa y seis punto uno FM. Contrata hoy mismo llamando al ocho seis siete siete quince once once o personalmente con sana distancia en Venustiano Carranza treinta y uno cincuenta y uno esquina con Morelos. El buen fin. Consejo Prevenims número cinco. Usa cubrebocas y úsalo correctamente. No protege si solo cubre la boca y no la nariz. Si lo usas en el cuello, lo compartes o si está húmedo. Recuerda que solo es útil con otras medidas de prevención. Higiene de manos, estornudo de etiqueta y sana distancia. En esta temporada si vas a pintar, pinta con Berel. Y un porcentaje de tu compra se destinará a terapias para ayudar a niños con parálisis cerebral. Y Berel, para agradecer tu compra, te entregará pintura gratis. Únete al equipo. Pinta con confianza, pinta con Berel. Aplican restricciones. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes noventa y uno. Ya volvemos. Y usted quizá, quizá usted piense cómo crear los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico al suspenderse el calendario por los días que ya se ha mencionado bastante. A la hora de suspender la temporada por ya los motivos expuestos, tenemos que el standing de la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga de la Temporada Arco, coloca al equipo que desde que empezó la campaña no ha dejado de tener un paso de juegos ganados y sobre todo, una gran consistencia en relación con su papel dentro de la campaña. Nos referimos a los yaquis de Ciudad Obregón, que tienen un total en 20 juegos celebrados, un total de 17 ganados contra solamente 3 perdidos, para así alcanzar un porcentaje de ganados y perdidos de 850. Y por lo mismo, al estar ocupando el liderato, es digamos el que tiene 10 puntos hasta el momento conseguidos en lo que va de la campaña. Luego en segundo sitio están los naranjeros de Hermosillo, que en 17 juegos celebrados tienen 12 ganados, 5 perdidos, para un 706 de porcentaje, a 3 y medio juegos de distancia de líder, yaquis de Obregón, y tienen 9 puntos. Mientras que en tercer lugar están los sultanes del Monterrey, con 17 juegos celebrados, 11 ganados, 6 perdidos, 647 de porcentaje, con 4 y medio juegos de distancia de líder de Ciudad Obregón. 8 puntos es lo que tiene el equipo regiomontano. Bien, enseguida los tomateros de Culiacán, con 20 juegos celebrados, tienen 11 ganados, 9 perdidos, para un 550 de porcentaje. Están a 6 juegos de líder de Ciudad Obregón, y están ocupando el standing con 7 puntos hasta el momento. Luego vienen los charros de Jalisco, con 20 juegos celebrados, 9 ganados, 11 perdidos, 450 de porcentaje, a 8 juegos de distancia en el primer lugar, y están con 6 puntos. Luego vienen los águilas de Mexicali, que en 20 juegos tienen 8 triunfos, 12 derrotas, para 400 de porcentaje, a 9 juegos de distancia de líder, con 5 y medio puntos. Vienen entonces los cañeros de los mochis, que en 20 juegos también están a 8 juegos de distancia, o no, juegos de distancia de líder de Ciudad Obregón, con un total de 8 triunfos, 12 derrotas, y a 5 juegos de distancia. Mientras que los, digamos, los, viene luego los, el equipo de Guasave, con 19 juegos celebrados, 7 ganados, 12 perdidos, 368 de porcentaje, a 9 juegos de líder, y a 4, el que tiene 4 y medio puntos. Los ganados de Mazatlán, tienen 19 juegos jugados, 7 ganados, 12 perdidos, 368 de porcentaje, a 9 y medio juegos de líder, Obregón, con 4 puntos. Y por último, en el sótano, se encuentra la tribu de los mayos de Navojoa, con 20 juegos celebrados, 6 ganados solamente, contra 14 derrotas, para un 300 de porcentaje, a 11 juegos de líder, ya que hizo Obregón, y tienen 3 y medio puntos. Ese es el standing que se guarda en la Liga Mexicana del Pacífico, hasta que fue suspendida la campaña en los días que ya se han mencionado. Bien, eso es todo lo que tenemos de información del béisbol, muchas gracias por su atención, por su grata compañía, le recordamos que hay más noticias deportivas aquí en Deportes 91. Gracias a usted por escucharnos, guarde los protocolos sanitarios, la sana distancia, use la mascarilla, lávese las manos constantemente, use el gel, y recuerde que el remedio contra la pandemia no son tanto los vacunas, sino es nuestra propia conducta, respetando los protocolos sanitarios. Gracias Manuel, allá en la cabina de 091, Mario, te saludo con gusto, los micrófonos contigo. Gracias Don Jesús, un saludo, un abrazo y que esté bien, y bueno, pues vamos a continuar aquí en Deportes 91, después de nuestra pausa. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo, Deportes 91, ya volvemos. Líder informativo es deporte, líder informativo es cultura y arte, líder informativo es lo mejor en noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, líder informativo es periodismo con seriedad. Este buen fin reinventa tu hogar con Home Depot, llévate un rotomartillo de media pulgada marca Bosch a 797 pesos y envío gratis comprando en línea. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta noviembre 20 o a otra resistencias. Yo lo tenía todo, familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado, pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar, y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece. Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece. Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece. Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte. A todos ustedes, gracias. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Este buen fin, en AutoZone estamos listos para la Navidad. Tú eliges juegos de tapetes, cubreasientos o cubrevolantes a solo 99 pesos cada uno. O autoestéreos digitales MP3 desde 399 pesos. Con AutoZone, vas a la segura. Víjense el 20 de noviembre de 2020. Para más información, visita autozone.com.mx diagonal restricciones. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes 91, ya volvemos. Bien, regresamos ya a Deportes 91 y bueno, pues hay mucho que comentar porque terminó la temporada regular de fútbol mexicano. Ya está con nosotros en la mesa nuestro amigo y compañero Justino Silva Ramírez. También, por supuesto, Jorge Salazar, líder de la, presidente de la Unión Celeste, porra oficial de Cruz Azul, aquí en Nuevo Laredo. Y bueno, pues compañeros, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes Mario, buenas tardes Jorge. Buenas tardes Osvaldo, a la cual ahorita llegue porque, pues, va a venir contento, ganaron las chivas. Entonces, pero vamos a platicar ahorita. Se va a poner bueno. Jorge. Buenas tardes Mario, Justino, Manuel, ahí en cabina y a la auditoria de Sero 91. ¿Cómo anda ese ánimo? Unos contentos, otros más o menos, otros sonrientes, otros no tanto. En fin, creo yo que esta jornada 17 dio mucho de qué hablar y va a dar de qué hablar. Vienen los partidos de repechaje. Al ratito explicamos cómo va a estar la situación. Viene una fecha FIFA que nos va a servir a muchos equipos, les va a servir a muchos equipos. A varios que vienen en caída, a varios les va a servir. Se van a reponer, no nada más en la cuestión fitbolística, sino psicológicamente también. Oye, vamos a aprovechar este parón para retomar pilas y salir adelante, ¿no? Por lo pronto, Osvaldo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, excelente inicio de semana para toda la gente que nos escucha. Se ve muy sonriente Osvaldo. Manuel, ahí en cabina, y a ti Mario también. Sí, sí, un fin de semana muy, muy atractivo, bastante muy buen fútbol. Sobre todo, sobre quién se le ganó Osvaldo, ¿eh? Es un partido con muchas características. Le voy más a que Rayados pecó ahí de soberbia, como se dijo. Exacto. No liquidó el partido porque no lo quiso, jugó a medio gas. Y al final, pues, ese ADN que tiene dos o tres jugadores de Chivas que de pronto no se dan por vencidos, se les dan las cosas y le dan una voltereta espectacular, pero no, no... Lo comentamos en su momento. No, me convence mucho. Pero bueno, volvemos al tema. El parón creo que va a servir de mucho. Hay un saludo, ¿te habló Mario? Sí, nos mandó Juan Magallanes. Juan Magallanes dice que acaba de conocer o que conoció el territorio Santos Modelo. Se quedó impactado. Estaba justino desesperado. Se quedó impactado, ¿no? Estaba justino desesperado porque no se nos olvidaron. No, no, no tengo el gusto de conocerlo, pero no sé a qué equipo le vaya Juan Magallanes. Pues es probable que le vaya a Santos. Pero, digo, se quedó impactado. Dice que se quedó impactado simplemente ver el estadio. ¿Cuántos años tiene? Algunos siete, ocho años. Vamos a cumplir ahora en noviembre 11 años del territorio Santos Modelo. Ya, 11 años. Mira, qué rápido y como si nada, ¿no? De aquella inauguración donde estuvo Pelé y tantos estrenos. Ricky Martin cantando. La cancha flamantita, ese verde que predomina en el estadio, con restaurantes, tiendas. Y todavía mucha gente de la comarca se queja y añora el antiguo corona. Pero bueno. Es la esmeralda del desierto. Muy, muy bonito. Sí, sí. Me ha tocado estar por ahí. Me gustó ese eslogan, ¿no? No, la esmeralda del desierto es cierta. Del norte. Mejor pónganla del norte. No le des más cojo. No, no, no. Nuestros saludos para el señor Maguínez, que manda saludos aquí a los compañeros, aquí a la mesa. Gracias, señor. Cuando quiera ahí tiene un kilo de nueces. Un kilo de nueces. Y bueno, pues vámonos a los resultados de la jornada 17, ¿no? Creo yo que vale la pena comentarlo. Un Puebla que derrota a uno por cero a San Luis. Ya, el San Luis que ya no tenía nada que hacer. Simplemente Puebla, pues aprovecha, aprovecha la localía. Ahorita hablábamos también de ese tema, de la localía. ¿Qué tanto pesa la localía sin gente en los estadios? Creo que es un tema también a debatir, a comentar aquí en la mesa de Deportes 91 Puebla. Uno por cero, Jorge, sobre un San Luis que se hablaba de un rumor, que ya lo desmintieron, de que había una posible venta del equipo. Sabemos que los dueños son del Atlético de Madrid. Hay sociedad con el equipo. Oye, tan mala estaba el equipo San Luis que se equivocaron de estadio. Cuando se fueron a la Quiles, ¿verdad? En lugar de decir, ¿verdad? O sea, ¿te imaginas? No, hasta la logística, ¿no? Sí, Puebla gana uno por cero los comandados por Juan Máximo Reynoso. Llegan a la posición número 12, entran en el repechaje con 20 puntos y San Luis se queda en el fondo de la tabla, en la posición 18 con 11 puntos. Lamentable, el San Luis, un muy buen estadio, una buena afición, buena inversión, apoyo. En este caso, de empresas españolas, Atlético de Madrid. Y no camina, no camina este equipo. No caminó. No caminó. No camina. Le recordamos que ya estamos en Facebook Live para que comparta, comparta la transmisión y llegar a más contactos, a más gente, ¿no? Gracias por su sintonía. Y compañeros, este resultado de Juárez América, uno por uno, un Juárez que yo siempre lo he dicho, es peligroso en su casa. El América batalló para... ¿Estás diciendo que no pesa la localía? El América batalló para resultar este empate, aunque sabemos que fue un partido muy peleado en la media cancha, muy bien estructurado por ambos técnicos. Y se da un empate, creo yo, justo, ¿no? Porque hablar de un posible ganador iba a ser, para mí, al menos para mí, iba a ser injusto. Se da un resultado de un empate de uno por uno. Pero creo que merecía, yo creo que Juárez más. Yo creo que... ¿Por qué, Justino? No sé. ¿Por qué merecía más? La garra, la lucha que le puso Gabriel Caballero a este equipo, creo que merecía estar en el lugar de Puebla o en el lugar de Toluca. Pero Miguel Herrera también le pone garra y le pone... No, yo me estoy refiriendo a Juárez, una nómina no tan alta, o sea, me hubiera gustado más verlo en el repechaje que en el lugar que el Puebla, que el Toluca, o sea, la verdad. Se lo merece, y además, Lescano, jugador poco conocido, 10 goles, o sea, te hablo de una... Que estuvo cerca de ser también... Sí, sí, muy cerca, ¿eh? Estuvo en el lugar número 13, Puebla se quedó. Pero sí hay que recordar que Querétaro, en este caso Puebla, tuvo un muy buen inicio. Entonces, de ahí ya, sumó, sumó y se llegó hasta la posición 2. Pues ahí está, insisto, este parón les va a servir a muchos equipos, entre ellos a la América, hay que decirlo, la América que tuvo sus altibajos en la temporada regular. Que nunca te gustó en todo el torneo. Con muchos lesionados también, como igual con otros equipos que adolecieron de sus jugadores titulares. En fin, uno por uno, América Juárez, partidos del pasado viernes, el sábado, Chivas-Monterrey, un duelo que también yo creo que le dolió mucho, la afición rayada, no se diga el Turco-Mohamed. Que sí le dolió. Y los jugadores de Chivas, pues con este triunfo, deben de entrar en una gran motivación. No nada más el cuerpo técnico, no nada más el señor Bucetí, sino también los jugadores que se disciplinen y que saben que si se unen y hacen bien las cosas en la cancha, pueden hacer grandes cosas, Osvaldo. Sí, fueron 80 minutos en donde Rayados se encontró un gol ahí en el primer tiempo, sin mucho esfuerzo. Yo sentí un Rayados que jugaba media máquina, medio gas, siempre el partido lo tuvo controlado. De pronto hubo lapsos del encuentro en donde parecía aquellos partidos, cuando estás en secundaria, se te ocurrió jugar contra los de la UAT, que no veías por dónde entrarle. Así estaba Chivas, no tenía manera de poder llegarle al Monterrey, los tenía controlados, no hilaban tres pases de tres cuartos hacia adelante, no tocaban el área. Y de pronto Rayados dejó pasar el tiempo, dejó pasar el tiempo, perdonó el 2-0 Jansen. El toro, el mentado toro. En la raya, la estrella en el poste, al mejor cazador se le va la liebre, y ahí en cuestiones de buenas jugadas, buenas triangulaciones que empezaron a llegar, no sé si por cuestión de Rayados que se relajó de más. Eso sí, las jugadas que generó Chivas fueron muy buenas ya al final de este partido, una triangulación. La primera vez que Antuna juega por derecha, desborda con una pared espectacular con el Conejo, llega al centro y Ángel Saldívar, después de una década, me imagino, desde las juveniles que no metía gol, anota el empate. Un jugadón de Alexis Vega, un remate que había fuera de lugar de Oribe Peralta previamente, lo revisó el VAR, le dio por seguido, gracias al VAR, le debió a otra Chivas. Y ya el tercer gol fue un descuido total, más de la molestia de cómo le sacaron el partido de Rayados, que es buen funcionamiento de Chivas. Pero Chivas demuestra que tiene jugadores capaces, con potencial, lo único es que si se aplicaran como se vieron esos 10 minutos, pudiera generar otra cara y otra situación en lo que se viene en esta fase final del fútbol. Pues van a tener 13 días muy buenos los equipos, para tener grandes charlas, importantes charlas con sus jugadores. O grandes fiestas, ¿verdad? Porque ya no sabemos con la Chivas. No, pues yo creo que ahí tiene que haber mucha, mucha, mucha seguridad ahí. Bueno, pues buen triunfo de Chivas, 3x1, que le regresa la motivación a la afición de Chivas, creo yo, y va a ser importante. Jorge, Necaxa, Justino, Osvaldo, amigos, Necaxa, que bajo la mano del profesor Cruz, sacó un resultado importante, ganó 1x0 por la mínima en el equipo de los Tuzos del Pachuca, que también tuvo sus altibajos, y Necaxa, Necaxa agarró, agarró vuelo, ¿eh? Cinco victorias consecutivas del profe Cruz al mando del Necaxa desde que llegó, bueno, lo decíamos la semana pasada, llegó ahí poco a poco a conocer el equipo, y ya cuando dio el visto bueno, cinco victorias, un empate de los últimos seis partidos para el equipo necaxista, y Pachuca, bueno, qué esperar de Pachuca con muchos jóvenes, porque hay que recordar que Pachuca tiene en estos momentos 14 personas, jugadores por ahí de COVID-19, y bueno, y echó mano de los jovencitos, que al final de cuentas, bueno, el gol del Necaxa cae en el momento noventa y tantos. Arriba del noventa. Pero buen triunfo del Necaxa, y creo que entre Necaxa y Santos, yo creo que son los caballos negros de este pechaje y de esta futura liguilla. Sí, puede ser, tienes mucha razón ahí, Santos y Necaxa pueden ser los caballos negros que pueden dar tropezones importantes a los equipos que están arriba, ¿no? Bueno, también el resultado, Jorge, de Tigres Atlas, Atlas le hizo, le metió la zancadilla a Tigres a pesar del empate uno por uno, y mira, lo mandó a la repesca. Sí, un resultado inesperado, ya que fue de último minuto el gol del Atlas, un Tigres desencajado, siguen, los jugadores no se ven bien en la cancha, en Guiñac, como lo hemos dicho aquí, compañeros, reclamando, por ahí tuvo más remates a portería, 16 contra 7 del Atlas, en centros fue muy superior, 25 contra 8, en lo que viene siendo precisión de los pases, un 85% contra un 70, son estadísticas muy, muy superiores de Tigres, pero que al final le sacan el resultado. Creo que en esta campaña también le sacaron, creo que Pachuca, Querétaro, no sé si Puebla, no recuerdo, y Atlas le sacaron el resultado, el empate de último minuto. Ahora, Mario, lo que sea la pregunta, compañeros, ¿es fracaso para Tigres y Montorrey no haber quedado entre los primeros cuatro? Hasta ahorita, digo. Bueno, hasta ahorita yo creo que sí, por las nóminas que manejan ambos equipos, pero estar en un repechaje es como, es como si le hiriera la dignidad a un equipo que, que es grande en el sentido económico de las nóminas más altas, y entrar como quien dice de pasazo al repechaje, creo yo que sí cala, ¿no? No, no sé. Hablando de futbolística. Para el orgullo de los rechos y de todo. No sé qué opina Osvaldo, pero. Sí, indudablemente, si nos vamos a los, a lo que pagan estos clubes en salarios, ellos deberían de estar colocados en el uno o dos, sin temor a equivocarme, y hay que ver en dónde se clasifican, porque el tema es el no calificar directo, bueno, es un repechaje muy peculiar, muy diferente al que estábamos acostumbrados en el formato antiguo de la Liga y el fútbol mexicano, pero sí creo que le quedan a deber muchísimos aficiones, sobre todo con los argumentos que tiene en la cancha, el llegar ante estas instancias, pues es imperdonable. Lo del Atlas, pues si yo fuera aficionado al Atlas, le reclamaría al club una estrella por ese punto que sacaron del estadio de los Tigres, al paso que andan y las tragedias que viven los rojinegros, pues es digno de pedir una estrella ahí a la camisa, aunque sea de temporal, hombre, aunque sea esas de kinder, pero que se la pongan, que celebren algo los ahorros. Así es, y bueno, yo creo que también comentan, desmenucen o desmenucemos juntos el resultado entre Pumas y Cruz Azul, una derrota que sí caló hondo, Jorge, creo yo, ¿no? Digo, en ese sentido, ¿no? De que pierden el partido en, pues que el... Es que lo dijo Pablo Aguilar en la semana, vamos a jugar como una final, y ahí está la prueba, lo jugaron como una final, la cruzazulearon. Mereció perder Cruz Azul. ¿Qué perdón? Para ti mereció perder Cruz Azul. Sí, por todo lo que deja de hacer, la mala racha que ya traía, que viene arrastrándolo, lo comentábamos el viernes, el jueves pasado, o sea, viene a la baja Cruz Azul. Bueno, le hago la misma pregunta a Jorge, ¿no? Creo que tiene derecho Jorge a decir... No, no, totalmente opuesto, ahora se ve un buen funcionamiento, ya llega Rafael Baca a la medio campo, no jugaba él desde el clásico joven, ya renovó contrato, juega Baca, juega Romo como contención, ya retienen la pelota aquí, los tiempos de posesión, estamos hablando de un 82% contra un 18, contra el equipo de Pumas, mucha diferencia. Cabecita, nuestro campeón goleador de la Liga MX, ya se va a la posición del medio, junto con Santiago Jiménez, ya empiezan a hacer esa columna vertebral, agarrando pelotas, se ve muy bien en este caso Rubelín Pineda, con un medio volante por izquierda, ahí el único factor fueron los cambios, los cambios, sí desbalanceó el equipo al entrar, en este caso Caraglio, al entrar este Rivero, y al entrar Elías Hernández, el equipo se cayó, hay que ver, pero sí un Cruz Azul con mucha mejoría, hasta el minuto 80, la verdad yo ahorita como aficionado, me siento confiado en que puede ser, ahorita vamos a hablar de lo que viene siendo el repechaje, tal vez, si las cosas ya nos podían tocar, yo me siento, hizo bien los cambios Cruz Azul, jugó bien, jugó a nota, pero al momento de hacer los cambios, el equipo se le cayó a rojo. O sea, no hay que hacer drama de esta derrota, el equipo se cayó bien. Para nada, el equipo bien. Ahora en algunos medios se vuelve a una derrota, donde la defensa deja mucho que desear, con los cabezazos de Neno, o sea, con un Pablo Aguilar, ahí dejó que desear mucho la defensa. Hay que darle crédito también a Pumas, por supuesto. Ah, no, sí, porque los cambios que hizo Pumas en su momento, fueron extraordinarios, este muchacho es un güerito que no recuerdo su nombre. Por ahí algunos medios volvieron a mencionar la palabra Cruz Azul y como que ya el Cruz Azulismo no le gusta mucho, vamos a ir, vamos a ir a la pausa y comentar mucho. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo, Deportes 91, ya volvemos. Este buen fin reinventa tu hogar con Home Depot. Aprovecha variedad de lámparas colgantes desde 197 pesos y meses sin intereses en toda la tienda. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta noviembre 20 o a otra existencias. En HB, esta Navidad Santa está a cargo. Aguacatito en Maya Season Select, a solo 19.95 la pieza, vigencia el 9 de noviembre. En tienda o en línea, HB, lo mejor todos los días. Consejo Prevenims número 10. Cuídate del COVID-19 si tienes obesidad. Con obesidad, el riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 es mayor. Que la ansiedad por comer no te atormente. Aléjate de la comida chatarra, postres y refrescos. Aliméntate saludablemente y haz ejercicio en casa. Gente al COVID, más vale Prevenims. Prevenims, Gobierno de México. En esta temporada si vas a pintar, pinta con Beryl. Y un porcentaje de tu compra se destinará a terapias para ayudar a niños con parálisis cerebral. Y Beryl, para agradecer tu compra, te entregará pintura gratis. Únete al equipo. Pinta con confianza, pinta con Beryl. Aplican restricciones. Cada año, el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco, que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al sitio web. Medalla Belisario Dominguez punto senado punto gov punto MX. Fecha límite, 20 de noviembre. Senado de la República. Cercanía y resultados. Radio UT presenta La Educación nos une. Un programa especial con los personajes más emblemáticos de la ciudad. Conociéndolos a través de la música. La Educación nos une. Este y todos los jueves a las 7 de la noche. Solo aquí por Estéreo 91. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes 91. Ya volvemos. Bien, continuamos aquí en Deportes 91. Dos por uno Pumas sobre Cruz Azul. Pumas, como dices tú, Justino, pues también haciendo bien las cosas, sacando un triunfo que pues también... No lo esperábamos al inicio del torneo de Pumas. Y alcanzó el segundo lugar con este resultado, ¿no? Así es. Vámonos porque el domingo hubo también tres partidos interesantes. Toluca-León. No pensé que Toluca le iba a dar tanta pelea a la fiera. Y fue un buen duelo. No, al contrario, yo creo que al revés, ¿no, Mario? León se queda con 10 hombres y ni a 100, Toluca. O sea, la verdad, mi respeto es para el equipo leonés, ¿eh? Sí, yo me estoy basando obviamente por el resultado. Y claro, León, como siempre, sabemos que lo tiene bien estructuradito Nacho Ambriz. Y fue un partido... Además, ni se notó la expulsión, la verdad. Sí, dos por dos, ¿no? Dos, dos. Un buen resultado para ambos. Un golazo del chapito. Ya sabemos que León no lo bajaba a nadie, ¿no? Con este resultado, perdiera o ganara o empatara. Ahí está León. Siempre le valió hacer bien las cosas durante el torneo regular. Sí, 40 puntos. Estuvo a punto de romper récord por ahí, pero le faltaron esos dos del día de ayer. Pero buen partido, la verdad, en la mañana a Toluca contra León. Y eso le da la oportunidad a Toluca también de estar dentro del repechaje. Así es. Así que, pues, vamos a ver. Y tenemos dos segundos para hablar del Santos contra Mazatlán. Qué bueno. 4-0, se acabó. 4-0. 4-0. ¿Cómo viste al Santos? Bien. Como lo he visto en los últimos cinco o seis partidos, te lo he dicho, viene de menos hacia más. Y lo que mucha gente a veces no cree y no espera, dice, se lo he dicho y lo he repetido, solamente los Santos hacen milagros. Y le alcanzó para llegar al octavo lugar. Claro, porque así estaba planeado. Se los he dicho, pero hay gente incrédula. No, no, no creo que estaba planeado para el octavo lugar. Mira, con el equipo que teníamos, con los jóvenes, mucho joven, digo, octavo lugar, estar dentro de los ocho, suficiente. A ver, Osvaldo. ¿Y la despelucada que le han dado en los últimos? Sí, no, por eso te digo, o sea, el huevito lesionado, este un preciado lesionado. O sea. ¿Le sirvió al Santos en la jornada última de enfrentar al Mazatlán? Un equipo que, la verdad, siempre fue, nunca fue favorecido. Le sirvió al Santos como le puede haber servido a cualquier otro equipo. La ventaja que tuvo ya el Santos, la expulsión de este jugador de Mazatlán. Creo que se le facilitó, a pesar de que los primeros 45 minutos quedaron empatados 0-0. Jorge. Y después, poco a poco, pues, este, Santos logró el objetivo de 4-0, que es lo que se necesitaba para estar en octavo lugar. No, definitivamente es un equipo que viene al alza el Santos Laguna. Estamos viendo que sus últimos cinco partidos son tres victorias, una derrota y un empate. Y si les sirve, y esta cuestión de meter cuatro goles y estar durante el juego, porque se fueron 0-0 el primer tiempo, y estar yendo sobre el objetivo de los cuatro goles, y viene el segundo, tercero y cuarto, mentalmente les va a ayudar. Les va a ayudar mentalmente y esperemos, pues, que sigan las ciudades. Y aparte tenemos a la porra de la televisora, o sea, qué malo. Oye, si los comentaristas, bien cargados. ¿Les han de pagar bien, o bien localistas? Es que hay dinero ahí, hombre. Oye, pero es que mal, no deben de ser. No, 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 mal, yo también estoy de acuerdo porque yo lo vi, lo veía que los comentaristas. Y viene el segundo, y ahorita viene el tercero. A lo mejor también con justa razón, por cómo estaban dominando el equipo Santos. Querían transmitir el partido del Santos, lo querían transmitir. Les toca, ¿verdad, Jorge? Les toca a ellos. Sí, les toca. Bueno, Querétaro-Tijuana 2-2. Querétaro, lamentablemente, se vino a la baja en las últimas jornadas de la temporada. Nada que comentar, ¿qué puedes comentar de este partido? Sí, la verdad, ya, y con Tijuana ya eliminados desde hace dos, tres jornadas, pues no, nada que ver, con todo respeto, para estos dos equipos que, bueno, pues cerraron la jornada número diecisiete. ¿Y cómo quedó la posición general? La tabla general, León con cuarenta, la fiera, pues, en la cima, ¿no? Como en muchas jornadas. Por ahí Pumas en el segundo con treinta y dos, al igual que América, pero Pumas con mejor diferencia de goles. Por eso Pumas está en segundo. Cruz Azul en cuarto con veintinueve, al igual que Rayados. Santos y Tigres-Chivas con veintiocho y veintiséis respectivamente y Santos con veinticinco. Pero bueno, ahí... Y aquí viene comentar lo mal planeado de nuestra Liga MX. Yo creo que todo fue por la pandemia, ¿no? Que aceleró los ritmos de entrenamiento de la temporada. Pues, tenías que buscar la manera. ¿Cómo puedes dejar casi veinte días de descansar a los que quedaron en primero o al cuarto lugar? No sé si les vaya a romper el ritmo. Y después del octavo, ¿quiénes están ahí, Justino? Jorge, después del octavo lugar están por ahí los equipos de Pachuca, Mecaxa, Toluca y Puebla. Toluca y Puebla. Toluca y Puebla. Después de Lilián, los eliminados Juárez, Mazatlán, Cholos, Atlas, Querétaro y San Luis. Bueno, tras combinar ya la fecha diecisiete, va a entrar el mundo futbolístico en un parón por la fecha FIFA del mes de noviembre. La reclasificación va a empezar el veintiuno de noviembre para comenzar. Pero los equipos como Tigres, Rayados, Chivas, Pachuca, Santos, Toluca y Puebla tendrán cerca de trece días para alistar sus estrategias, los técnicos, el cuerpo técnico, recuperar también algunos lesionados y fortalecer sobre todo el estado físico. Algunos equipos que la verdad sí fueron muy desgastados en cuanto a su caminar en ciertos partidos y quedan algo agotados. Entonces, les va a servir de mucho. Y los aspirantes al Guilla, pues hay que comentarlos. Se van a jugar una eliminatoria, hablando, Justino, ya del quinto lugar al doceavo. Bueno, el repechaje queda de la siguiente manera. El quinto lugar que fue Monterrey va a jugar contra el doce que fue Puebla. Tigres quedó en sexto y se va a enfrentar al Toluca. El Chivas, que quedó en séptimo, se va a enfrentar al décimo que fue Necaxa. Y el octavo, Santos, contra el noveno que fue Pachuca. Así que, a un solo partido, si quedan empatados se van a, creo que directo a penales, no sé. Y bueno, pues, ¿dices tú que no pesa la localía? Pues vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, los cuatro punteros, estamos hablando de León, Pumas, América y Cruz Azul, tendrán que aguardar hasta los días veinticinco y veintiséis de noviembre para disputar los cuartos de final toda vez que la repesca culmine. O sea, en los partidos que acaba de comentar. Diecisiete días. ¿Afecta o no afecta el parón? Pues, a algunos tal vez les puede afectar, a otros les puede beneficiar, pero sí son muchos días. Sí, sí, son demasiados, ¿no? A pesar de que diga León que va a jugar contra mineros y va a tener partidos, no es lo mismo jugar un partido amistoso contra mineros o contra otro equipo, no es la misma intensidad que se va a presentar en un partido oficial. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué duelos ven ustedes por ahí complicados o parejos de los que crean ustedes que se pueden...? Creo que lo que va a estar bueno va a ser Chivas contra Necaxa. Me gusta Chivas-Necaxa. ¿Ves complicado a Necaxa, Eduardo? Sí, sí. Y más porque viene embalado el equipo. Súmele a que está jugando bien y Necaxa siempre ha sido un equipo que le complica la vida a Chivas. En sus enfrentamientos en Liguilla, Necaxa creo que le debe de tener retomada la medida del Guadalajara, incluso hasta una final denominada el Jaliscaso, donde daban por sepultado a Necaxa. Es decir, es un equipo que suele complicarle, bueno, hasta medio fútbol mexicano, pero a Chivas sí se le complica mucho el Necaxa, o se le ha complicado históricamente. Y a cómo anda el Guadalajara, que es un volado, es un gitano, puede salir con una magia inexplicable, pero también puede salir el equipo más allá de todo el mundo, sin ideas, sin ganas, sin espíritu. Y ahí el Necaxa muestra una regularidad. Ha ganado, ha perdido, ha tenido, pero siempre ha demostrado un proceso en mejoría, desde que llegó el profe Cruz, a incredulidad de todo el mundo. ¿Qué otro duelo ven ustedes? ¿Qué otro duelo ven, Justino? Pues es que mira, es que aparentemente en el papel Monterrey contra Puebla, lógicamente vamos a decir por favorito Monterrey, y Tigres contra Toluca por favorito Tigres, pero pues Tigres es impredisible, ya ven lo que pasó contra el Atlas. Va a ser lamentabilísimo que de estos equipos se eliminen a los equipos regios. A cualquiera de los regios. A cualquiera de los regios, porque, no, igual incluso a Chivas, aunque se le haría un poquito, mucho mérito al Necaxa si es que elimina a Chivas, que pues obviamente que Osvaldo piensa que ojalá y no, pero se le haría mucho mérito a Necaxa por el camino que llegó a dar en las últimas jornadas. Sí, pero dolería más que eliminar a Chivas que eliminar a Monterrey o a Tigres, o sea, el Chivas es ese, estamos a nivel nacional, estos equipitos de aquí del norte, digo, nos va a doler más que perder a las Chivas, Mario. Bueno, pues a ti, ¿no? Claro, se acaba el rating si se va a chivas. Claro, hablando de ese encuentro de Monterrey contra Puebla, si gana Monterrey iría contra el 4, que es Cruz Azul, y en el tema de Santos-Pachuca yo veo muy parejo, muy parejo se duele, está muy parejo. Pero antes de anotar los cuatro goles estaba Santos-Chivas. Sí. Al anotar los cuatro goles se van contra Necaxa, que en el papel y como ha venido mostrando es más consistente. Entonces no sé si los cuatro goles les haya beneficiado, ¿no? A Santos. Pues mira, la confianza yo creo que, a mí lo que más me preocupa es este parón que tiene el fútbol mexicano, porque no sabemos cómo va a regresar Santos, cómo va a regresar Necaxa, o cómo va a regresar Tigres y Monterrey, porque a pesar de que tuvieron malos partidos esta semana Tigres y Monterrey, pues la plantilla lo dice todo, o sea, son equipos de mucho cuidado, Jorge. Sí, y yo creo que el beneficio es para planteles como Tigres y Monterrey, el hecho de nada más suspender esta semana, y al siguiente se avientan el duelo decisivo, y llegan bien embaladitos, si ganan sus compromisos a enfrentar una ligera con equipos que estuvieron detenidos de este 17. Si ganan sus compromisos, que en el papel se ven más favorables, Monterrey iría contra Cruz Azul y Tigres iría contra América. Oye, Jorge, por cierto, hablando antes de que se nos pase, el próximo jueves tenemos visita aquí en Estela 91, Jorge. Sí, estarán con nosotros los exjugadores profesionales de la organización Leyendas de la Máquina, Melvin Brown Casados estará aquí, y el profesor Marco Antonio Mendizábal, aquel amente maestra, aquel entrenador, cuerpo técnico de aquella Libertadores 2001. ¿Cuál es el motivo de la visita, Jorge? Estaremos firmando la organización Leyendas de la Máquina y Unión Celeste 2 Laredos, un convenio de colaboración estratégica, para poder ya fungir como promotores del deporte, y a través de ellos poder traer a la ciudad deporte de primer nivel, que vienen siendo consultorías, clínicas, talleres, etc. Entonces queremos, a través de ellos, ofrecer ese beneficio a la ciudad, que mucho fútbol nos hace falta. Próximo jueves. Próximo jueves estarán aquí con nosotros, primeramente ellos en la mesa de... Pero van a responder preguntas nuevamente sobre el evento, o también de la Máquina del Cruz Azul, porque le tengo varias a Melvin. De todo. Aquí nos vamos a ver a Melvin. Compañeros, gracias. Muchas gracias. Osvaldo. Gracias. Y a usted, amigo, reescucha. Gracias por estar con nosotros también en Facebook Live. Gracias a su sintonía. Y estamos muy al pendiente de esta próxima visita el próximo jueves. Gracias por estar con nosotros. También hay a Manuel Huerta en Controles. Hasta pronto. Lo último del mundo deportivo en Deportes 91. Practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre. Mantente bien informado con Deportes 91 de Estéreo 91. Síguenos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Deportes 91. Una buena costumbre en los deportes. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio.